Soy Bobby Allaway, tengo un taller de bólidos en Louisville, Tennessee. Me gusta tomar una carrocería verdaderamente hermosa y distorsionarla un poco. Tal vez cortarle o romperle algo para darle una imagen diferente. Romper con el ángulo del coche de la defensa a la parte trasera. Le da un poco de estilo abajo en la defensa, arriba en la cajuela y puede verse como si fuera más rápido que el acero.